hola qué tal cómo están espero que se encuentren muy muy bien bienvenidos al canal de reposteando con el corazón mi nombre es lupita huitrón y si es la primera vez que nos visitas en este canal te invito a suscribirte y también a visitarnos en todas las redes sociales que a continuación se muestra el día de hoy les voy a enseñar cómo decorar estos hermosos cupcakes que son muy ad hoc para celebrar a mamá así es que vamos a iniciar en esta ocasión voy a utilizar fondant de frutos rojos de churri and cake el cual pinté con un poquito de colorante en gel fuchsia y vamos a extender hasta que el fondant esté a un grosor aproximadamente de 2 milímetros voy a utilizar un cortador de galleta en forma de círculo el cual tiene un diámetro aproximadamente de 8 centímetros para cubrir cupcakes también voy a estar utilizando este molde de silicón de rosas el cual está hermoso ya lo vas a ver y únicamente hay que colocar una porción de fondant y vamos a ir presionando con ayuda de nuestro rodillo para que todos los detalles de esta linda flor se marquen perfectamente bien con el mismo rodillo voy a ir retirando todo el excedente y para desmoldar vamos a ir despegando primero los bordes y así es como queda esta hermosa roja lo mismo realicé para sacar unas florecitas más pequeñas las cuales me servirán para decorar otros cupcakes y ahora vamos a darles vida vamos a utilizar matizadores en color rosa pastel o rosa candy vamos a utilizar un rosa flamingo y un color rosa mate vamos a ir aplicando con ayuda de un pincel muy poquito más matizador y vamos a ir alternando los colores de tal manera que nos dé diferentes tonalidades vamos a ir aplicando poco a poco y en la parte de entre los pétalos vamos a cargar un poquito más el tono para que nos dé un poquito de profundidad y se vea hermosa nuestra rosa así es como queda lista y vamos a hacer el mismo procedimiento con las siguientes florecitas vamos a ir aplicando poco a poco recuerden que los tonos que estamos utilizando son tonos de la colección de matizadores de cherry and cakes vamos a ir aplicando poco a poco y listo ahora vamos a utilizar un listón o encaje comestible el cual se llama elegant lay en este caso estoy utilizando este modelo pero ustedes pueden utilizar el que guste vamos a pegar en una de nuestras tapitas con las cuales vamos a cubrir los cupcakes con ayuda de pegamento comestible en este caso de secado rápido voy a aplicar un poco y sobre el fondant y pegamos esta pieza la voy a decorar con una de las rosas que matizamos vamos a pegar una de un ladito y este modelo de florecita tiene unas hojitas las cuales vamos a matizar con un color verde hoja vamos a aplicando un poquito de matizador vamos aplicando un poquito de matizador y listo ahora vamos a sacar unas hojitas con este molde de silicón y utilizando fundante color blanco también estas las voy a matizar con el mismo color que es verde hoja y con otro otro tapita un circulito de color blanco el cual también vamos a cubrir nuestro cupcake vamos a pegar estas florecitas y así es como quedan estas tres piezas ahora vamos a utilizar este molde de silicón es un marco vintage vamos a moldear nuestra pieza retiramos con mucho cuidado el fondant y así es como nos queda listo ahora vamos a utilizar un highlighter líquido en color oro egipcio y con un pincel vamos a ir pintando nuestro marco de esta manera hasta que quede totalmente dorado si es necesario dar una segunda capa lo podemos hacer siempre y cuando dejemos secar perfectamente bien la primer capa de acuerdo recuerden que aquí en el canal podrán encontrar la receta para elaborar los cupcakes sabor vainilla y aquí únicamente para decorar o colocar la cobertura de fondant debajo puse un poquito de crema de mantequilla ok colocamos nuestro fondant ahora vamos a hacer otra decoración voy a utilizar un esténcil al cual le aplique un poquito de manteca vegetal por la parte de atrás y vamos a presionar ligeramente sobre nuestro fondant con nuestro rodillo esto es para que se adhiera nuestro esténcil y a la hora de aplicar nuestro matizador no se vaya a mover estoy utilizando un matizador highlighter en color oro egipcio únicamente vamos aplicando con un pincel seco con movimientos circulares para que se adhiera bien el matizador retiramos nuestro esténcil una vez que ya terminamos nuestras decoraciones únicamente colocamos sobre nuestros cupcakes con un poquito de mantequilla o ganache de chocolate y este es el resultado de nuestros bellos cupcakes decorados especialmente para mamá espero que este vídeo les haya gustado para que tengan algunas ideas de decoración y si fue así no olviden dejar su comentario y ayudarme a compartir muchísimas gracias nos vemos en la próxima